Ser heterosexual es lo peor que te puede pasar si eres una mujer feminista. Lo peor. ¿What? Porque si tú eres una mujer, ¿vale? Por muy feminista que seas, que te salga el feminismo por las orejas. Si eres heterosexual, tú vas a acabar comiéndole la polla a tu opresor. Vaya yo que creía que eso era parte de la reproducción humana. Eso es así. O sea, la biología te va a llevar hasta ese lugar. ¿Vale? Os lo juro por mi nombre. Como que me llamo Patricia, que yo he acabado arrodillada frente al patriarcado. Sí, sí, el patriarcado ha llamado a mi puerta. Y le he abierto, amigos, sí. Le he abierto. Yo al patriarcado le he hecho la patriarcada. Creo que muchos de nosotros opina, espero que sea así aunque suene irónico, que la progenitora de esta tía hubiera sido feminista, así no estuviera ella presente en este momento humillándose sola y humillando a miles de mujeres que dice proteger.